El Dios que en Cristo es fuente de sanidad y de vida plena, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús entró en una sinagoga y había aquí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaban en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ven y colócate aquí delante. Y les dijo, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar formas de acabar con él. Al igual que en el día anterior, la autoridad de Cristo, que no pretende ser rupturista respecto de la normativa mosaica, pero sí darle su pleno cumplimiento, se compadece ante la necesidad de un enfermo. Normalmente Jesús pasa por encima de la ley, no por capricho, sino por ponderar las cosas en su justa medida. Y a pesar de ser sábado, sana al hombre que está paralizado. Y por cierto, más importante que el reposo del sabato es hacer el bien, y por lo mismo salvar una vida, más que dejarla postregada o perdida. Quisiéramos nosotros saber discernir en nuestros propios contextos y en nuestros propios ámbitos en la vida diaria, pero iluminados, iluminadas, con la claridad que Dios le ha concedido a Jesucristo su enviado. Pidamos que el mismo Espíritu que animaba a Jesús y el que ha derramado sobre la Iglesia, pueda llenar nuestras mentes con esa esencia de claridad que nos ayuda a adoptar, con la misma seguridad y confianza con la que Cristo optaba por hacer el bien antes que mostrarnos indiferentes o legalistas. A este Dios con nosotros, que sana por sobre todas las cosas, porque está movido de misericordia, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.